Música Sara X de 33 años en Gales mató a su hijo Yesen por no aprenderse el Corán Fijaos hasta donde llega el fanatismo religioso en algunas personas A este niño le costaba mucho memorizar el Corán y más un libro tan extenso Así que la madre viendo que no lo aprendía empezó a darle golpes, golpes, golpes durante meses Cada día recibía su tanda de palizas hasta que finalmente murió debido a lesiones internas provocadas por su propia madre La madre supuestamente antes de que tuviera esta depresión que le condujera a pegar a su hijo Era una madre cariñosa, era una madre normal Pero de repente empezó a obsesionarse con que su hijo se aprendiera el Corán Empezó a volverse fanática religiosa Y es en ese momento viendo como su hijo no podía aprenderse bien el Corán Viendo como se equivocaba Cuando cogió un palo y empezó a dar a su hijo Como si fuera una tortura medieval Esta mujer ya ha sido juzgada, está en la cárcel Y espero que estén por allí mucho tiempo Anda, que matar a un hijo a base de palizas hay que joderse Es que eso ya no tiene perdón de nadie Como siempre hay fanáticos en todas las religiones que llegan a extremos Una cosa es pegar a otra persona Pero ya pegar a tu propio hijo ya hay que tener sangre fría para hacer eso Una prueba más de hasta donde puede llegar un fanático religioso De cualquier religión, no solamente de esta religión Sino de la cristiana también De la que hay aquí, por ejemplo, en España De la religión predominante que es la cristiana También hay muchos casos parecidos El fanatismo no es bueno en ninguna religión Y aquí está la prueba de ello ¡Suscríbete al canal!